Bueno, lo que le comentamos un ratito es la lamentable pérdida de esta embarcación, pero no de la embarcación, más bien de los tripulantes que se enfrentaron a un huracán. ¿Se pudo haber evitado sí o no? De eso vamos a estar cuchichando ahora mismo aquí en Vial. No es de acuerdo, lo que molesta es el cuchicheo. Esa noticia, digo, me entristeció muchísimo, obviamente, debió ser tal vez una agonía impresionante. Ustedes se imaginan lo que están navegando en un barco como este, en medio de un huracán, esas olas de 30 pies. Pero me sorprendió muchísimo, yo pensaba que ellos tenían algún tipo de comunicación o maquinaria o tecnología para saber si se puede navegar o no. Bueno, pues precisamente tenemos en línea telefónica a dos personas que uno de ellos es capitán, el otro es rescatista. Tenemos a Nino Correa y tenemos al capitán Eduardo Iglesias de la Unión de Marinos Mercantes. Hola. Están en línea telefónica y quiero arrancar con el capitán Eduardo Iglesias, a quien le damos la bienvenida y gracias por aceptar nuestra llamada. Buenas tardes, capitán. Buenas tardes, buenas tardes, Rimo. Saludos a todos ustedes allá en su programa. Muchas gracias. Bueno, capitán, sabemos que todo este tipo de embarcación, porque no era muy vieja y ya había sido remodelada hace poco, pero tienen que tener radar, tienen GPS, tienen muchos sistemas a través de comunicación por satélite. ¿Esto se pudo haber evitado? ¿Usted cree que fue lo que pasó? Bueno, mira, esta embarcación, vamos a ser reales, no es que la embarcación, y disculpe el ruido, es que no estoy en mi oficina, la encontraba en la carretera cuando me dijeron de la llamada. Pero esta es una embarcación, no es que sea nuevo o vieja, la embarcación tiene que estar certificada y tiene que cumplir todos los requisitos. Definitivamente, esta embarcación cuenta con todos los permisos, todos los requisitos para transitar las aguas por las que transitaba. Y definitivamente, pues tiene unos equipos modelos de comunicación, de GPS, como tú hubieras indicado, teléfonos satélites, radios VHF, en fin, cuenta con todos los equipos necesarios para tú mantener una comunicación, siempre y cuando, ¿verdad?, desde las condiciones del tiempo, pues no sean del tipo de comunicación del tiempo que estamos hablando. Capitán. Nosotros estamos preparados para transitar, aun cuando las condiciones del tiempo no sean favorables, pues también tenemos que recalcar... Esa es mi próxima pregunta, Capitán. Capitán, tenemos una próxima pregunta. Este tipo de nave, así, ¿verdad?, que va a mar abierto, ¿sí los dejan salir a veces cuando se sabe que el mar va a estar fuerte, como nosotros decimos? Como si hay una tormenta. Perdóname, no te escuché. Sí, le estoy preguntando si este tipo de embarcación, a veces navegan en mar que no está, que no es un mar bueno, que es un mar fuerte, ¿lo pueden hacer? A veces. Sí, sí, este, este, acuérdate, esto es una ruta que está establecida, esta ruta por la que transitan estos barcos, que salen de Jacksonville continuamente, y transitan y han enfrentado tiempos malos en distintas ocasiones. Lo que pasa es que estamos hablando de un fenomeno atmosfético, que tenía vientos, tengo entendido, de 140 millas, oleaje de 30 pies a 50 pies. A 50 pies. Este, el barco también, pues, tengo entendido que perdió la máquina, perdió la proporción. Así es. Este, tenía inclinaciones de 15 grados. En fin, se dieron todos los factores para que esto ocasionara, pues, la pérdida tan lamentable. Capitán, vamos con Nino. Gracias, Capitán, por haber contestado nuestra llamada, estamos muy agradecidos. Y nuestro más sentido pésame, sé que todos ustedes están concernados con lo que está sucediendo. Vamos ahora con la próxima persona invitada a este programa. Nino, hola, Nino. Sí, saludo. Saludos por aquí, soy. En cuanto a, Nino, en cuanto a rescate, hola, se me fue la llamada. Hola. ¿Estás ahí, Nino? Sí, estoy ahí. Ok, en cuanto a rescate, ¿ha pasado algo así o parecido cerca de Puerto Rico y que ustedes tienen que hacer? Mira, aquí hay varios factores, Raymond, y saludos a todos los que nos están allá. Saludos, Nino. Sí, 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 sí. En ese sentido, el proceso de recuperación es extremadamente importante. Ellos han informado, lo voy a conceder al Estado, que ellos ahora están trabajando para encontrar personas con vida. Esto es lo más importante de todo lo que ha sucedido. Y ellos ya tienen un perímetro marcado de 25 millas cuadradas, que honestamente te he dicho que es un espacio bastante grande, pero es importante establecer este cuadrante número uno para ver qué profundidades puedan tener y entonces eventualmente tú podés recorrer hacia dónde pudieran estas personas, si pudieran estar flocando todo aquí, a dónde podamos encontrarla. Guau. Y cada hora, cada minuto que pasa, pues imagínate. Sí, gracias, Nino, por comunicarte con nosotros. Cuídate mucho. Saludos a los muchachos allá. Nino, gracias, como siempre. Como no, siempre bravo. Cuidado, estamos tomados bravos.